Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy vamos a rezar 10 minutos con Dios Nuestro Señor para pedirle con todo nuestro corazón que nos abra los ojos y que nos demos cuenta de las maravillosas personas que están junto a nosotros y sobre todo que tengamos la capacidad para estar agradecidos con todos ellos. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi buen Jesús, gracias por estar conmigo. Gracias por nunca abandonarme. El día de hoy estoy aquí delante de ti con mucha humildad pidiéndote que abras mis ojos y mi corazón para darme cuenta de las maravillosas personas que están junto a mí. Todavía me acuerdo. Cuando tú fuiste a tu pueblo, al lugar que te vio nacer, a anunciarles la buena nueva, ellos no creyeron en ti. Ellos te despreciaron. Ellos no podían entender cómo el hijo de un carpintero que estaba en su propia tierra fuera Dios Todopoderoso y tuviera tanta sabiduría. Cuánta tristeza me da escuchar este evangelio. ¿Por qué no te reconocieron? ¿Por qué no vieron al Creador de la vida en ti? ¿Por qué no te escucharon? Por eso estoy el día de hoy aquí pidiéndote que abras mis ojos para no ser como estas personas que no te reconocieron. Yo sí quiero reconocerte hoy y siempre. Por eso le grito al mundo. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Y eres grande. Y has hecho cosas increíbles en mi vida. Y por eso te doy gracias. Y te glorifico siempre y en todo momento. Pero también quiero pedirte un favor, mi buen Jesús. No quiero ser como estas personas que a ti te negaron. Sucede que también yo, en muchas ocasiones, en la mayoría del tiempo, no reconozco los dones maravillosos que tienen las otras personas. Comenzando por mi familia, me cuesta mucho trabajo reconocer que estoy rodeado de personas increíbles. Me cuesta mucho trabajo reconocer el éxito de los demás y todavía me cuesta más tener la humildad para acercarme a ellos y decirles qué maravilloso. Eres una persona muy buena, muy inteligente, muy trabajadora, muy entregada y demás cosas maravillosas que hay en ti. Por eso, mi buen Jesús, el día de hoy quiero pedirte con todo mi corazón que me abras los ojos para que pueda entender y admirar a las personas que me rodean. Comenzando por mi esposo y por mi esposa, en ocasiones solamente veo las cosas malas. Soy muy negativo. Me pongo a pensar en todos sus defectos, en todos sus errores y me empiezo a amargar la vida yo solito. Por eso, mi buen Jesús, quiero pedirte el día de hoy, ayúdame a reconocer, mándame la luz del Espíritu Santo para que pueda ver y reconocer todas las bondades y bendiciones que hay en mi esposo y en mi esposa y que pueda acercarme a él, a ella y decirle, eres maravilloso, tienes cosas bellísimas, gracias por estar conmigo. De la misma manera, te pido que me abras los ojos para reconocer a mis padres. Ellos hicieron y siguen haciendo cosas magníficas por mí, pero no sé qué me pasa, que en ocasiones solo me acuerdo de las cosas malas, de los errores que cometieron, de las cosas que yo sufrí. Ayúdame, mi buen Jesús, a darme cuenta que mis padres tienen más cosas positivas que negativas, que mis padres entregaron su vida por mí, se cansaron, se desvelaron y sufrieron para que yo estuviera aquí el día de hoy. Abre mis ojos, Señor, y mi entendimiento, para que pueda ser agradecido con mis padres y estar cercano de ellos y tender la mano para ayudarles en todo lo que yo pueda. Ayúdame, mi buen Jesús, te lo pido de todo corazón. Te pido también que me concedas la gracia de descubrir las maravillas que hay en mis hijos. A veces solamente me quejo de ellos o me pongo nervioso pensando en todos los defectos y problemas que tienen. Por eso, mi buen Jesús, el día de hoy y de rodillas delante de ti, ayúdame a descubrir que tengo unos hijos maravillosos y que si bien necesitan conversión y cambiar muchas cosas, son unos buenos hijos. Ayúdame a estar cerca de ellos y manifestarles con palabras y gestos que los quiero, que los amo y que estoy muy orgulloso de ellos. Ayúdame, mi buen Jesús. Quiero pedirte también que me concedas la gracia de reconocer las maravillas y las bondades de las personas que están junto a mí, en el trabajo o que son mis vecinos o parte de mi comunidad parroquial. Ayúdame, Señor, a darme cuenta que son personas maravillosas, personas increíbles, que tienen más cosas positivas para enriquecer mi vida que las cosas negativas que a veces me pongo a señalarles. Ayúdame, mi buen Jesús, a darme cuenta que estoy rodeado de personas fantásticas, de personas increíbles y concédeme también la gracia de poder manifestárselos. Porque ciertamente es muy bonito cuando alguien te dice que eres bueno, que tienes cosas positivas. Lamentablemente, en este mundo, escuchamos muchas críticas hacia nosotros. Escuchamos que nos señalan, que nos ven nuestros defectos y que nos juzgan sin cesar. Por eso, el día de hoy, te pido que me concedas la gracia de saber reconocer a los demás y poder con humildad decirles que estoy maravillado de todas las bondades que ellos tienen. Mi buen Jesús, escucha mi oración. Yo quiero ser una persona buena. Quiero ser una persona agradecida con la vida y, sobre todo, con las personas que están junto a mí. También quiero pedirte que mandes la conversión que necesitan todas las personas, que solamente se la pasan señalando a los demás y juzgando su comportamiento. En especial, dale conversión a todas aquellas personas que no se dan cuenta que dentro de su familia hay personas increíbles. Ayuda a todas estas personas a que comiencen a cambiar su mirada y que se den cuenta que están rodeados de personas fantásticas. Están rodeados de muchísimas bendiciones. Ayuda a todas las personas que, a donde quiera que voltean a ver, ven cosas negativas, ven problemas, ven situaciones, ven todo torcido. Concédeles, Señor, tu mirada de amor y de compasión para que se den cuenta que todos los demás son increíbles y que los que tienen el problema son ellos mismos. Porque definitivamente este mundo y todos los hijos de Dios son mucho mejor que nuestra visión negativa. Son mucho mejor que todos los problemas que nosotros podamos señalar. Y también te pido que mandes tu consuelo para todas las personas que sufren a causa del juicio de los demás, por todas las personas que están siendo juzgadas, señaladas y atormentadas constantemente por otras personas que solamente ven lo negativo. En especial, ayuda a todas las esposas y los esposos que tienen parejas negativas, viliosas, enojonas y que todo el tiempo están señalando sus defectos. Mi buen Jesús, manda tu consuelo a todas las personas que sufren a causa de los demás, en especial a causa de los miembros de sus propias familias. Ayúdalos, mi buen Jesús, haz que ellos ya no sufran más. Te lo pido de todo corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Santísima Madre, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias de todo corazón por haberme acompañado a hacer esta oración y no te canses de decirle a nuestro Señor que purifique tu mirada. No seas de esas personas negativas como las del pueblo de Jesús que no supieron reconocer al Hijo de Dios que estaba en medio de ellos. Ojalá y no te pase lo mismo. Atrévete a reconocer las bondades de los demás, empezando por tu propia casa. Y acuérdate, todos contra todos en la oración. Yo pido por ti, tú pides por mí, los otros piden por ti y tú pides por los otros. Juntos recemos y cambiemos este mundo a base de la oración.